Mi abuelo de Nena Rai y a todos nuestros hijos que fallecieran, los quiero, de corazón, es para ustedes y para los que están vivos conmigo, muchas gracias y bendiciones para todos. Mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, si tiene nada que no supera. ¡Gil! ¡Nencio son los trappones! ¡Dolevamos a ganar el robo! ¡Dolevamos a ganar! ¡Que! ¡Un pedaico de...